Amigos, sean todos bienvenidos a Canal 49 una semana más. En el off-season nos acercamos cada vez más al inicio de la temporada regular y seguimos con el análisis de los rivales. En esta ocasión, los Minnesota Vikings y los Cincinnati Bengals. Así que agárrense porque comenzamos. ¡Go Niners! Semana 7 y semana 8 en nuestra temporada 2023 y el análisis está aquí. 12 rivales duros, diferentes, conferencias, ambos contendientes a playoffs y tal vez un poco más allá. Por un lado, los Minnesota Vikings que pintan como favoritos para llevarse al norte de la nacional, aunque algún otro equipo de su división podría alzar la mano. Y por otro lado, unos Bengals que tendrán una división complicada, pero aún así siguen siendo los grandes favoritos del norte de la americana. Ambos rivales del norte. A ambos habrá que visitarlos y es hora de ver quiénes son estas dos organizaciones de cara a la temporada 2023-2024 de los San Francisco 49ers. Los Minnesota Vikings son los actuales campeones de la división norte de la conferencia nacional. Terminaron el 2022 con récord de 13 ganados y 4 perdidos. Se metieron a los playoffs, pero sucumbieron en su casa contra los sorprendentes gigantes con marcador de 31 a 24 en la ronda de comodines. Se esperaba un poco más de los de Minnesota, pero se quedaron en el camino antes de lo previsto. Este año vienen a repetir el récord de la temporada pasada y definitivamente intentar llegar mucho más lejos que el año pasado. Pero veamos entonces qué nos presentan los Vikings en este 2023. Kirk Cousins fue el cuarto mejor coreback de la NFL en la temporada pasada. Justin Jefferson, el mejor receptor. Y eso logró que fueran la sexta mejor ofensiva por aire y en general fueron la séptima mejor ofensiva de la liga. El problema es que por tierra el ataque de Minnesota no existió, siendo el 28 de toda la liga. Promediaron 24.9 puntos por juego, pero sin hacer daño vía terrestre, todo se derrumbó contra una defensa disciplinada como la de los Giants. Este año necesitan mejorar en esa área sí o sí, sobre todo pensando en las defensivas que enfrentarán en la temporada, empezando con San Francisco, pues si no pueden correrle a los Niners y balancear el tiempo de posesión, será muy complicado hacerles frente en la semana 7. Defensiva Otra razón por la cual los vikingos no pudieron aspirar a más fue contar con la segunda peor defensa de la NFL, pues contra el pase fueron la penúltima y contra la corrida la 20. Les metieron 25.1 puntos por juego y fueron la antepenúltima en ese rubro. La directiva sabe que es primordial mejorar esta unidad y por eso hubo movimientos este offseason. El objetivo de esta defensiva no es ni siquiera llegar al top 10. Con subir a media tabla podrían pensar en cosas mejores para esta temporada. Yo creo que contra San Francisco van a sufrir mucho intentando detener toda la artillería con la que cuentan los de la bahía. Refuerzos Hablando de fortalecer la defensa, trajeron directamente desde Nueva Orleans a Marcus Davenport y a Dean Levy de los Packers y al esquinero Brydon Murphy de los Cardinals, entre otros. A la ofensiva apenas incorporaron a la ala cerrada Josh Oliver desde Baltimore y el receptor Brandon Powell de los Rams. El problema es que perdieron mucha gente como Adam Thielen, a Sadarius Smith, Eric Kendrick, Jordan Kicks o Patrick Peterson, entre otros más. Y aún no se sabe qué pasará con la situación de Dalvin Cook, una agencia libre realmente complicada para los piquingos. Por otra parte, vía draft se hicieron de 6 selecciones, donde quedaron tablas con 3 ofensivos y 3 defensivos. Con el pick 23 de la primera ronda, le trajeron una nueva arma a Cousins con el receptor abierto de USC, Jordan Addison. Mekie Blackmon, un esquinero de USC interesante en la tercera ronda. Y Jaren Hall, el coreback de BYU, un intrigante movimiento pensando en el futuro de la organización en esa posición. En general, un off-season que deja más interrogantes respecto a esta franquicia. Es hora de hablar de los nuevos Bengals, un equipo que ha venido creciendo y haciendo muy bien las cosas en las últimas 3 temporadas. Los resultados allí están. Se metieron a un Super Bowl y cayeron en la final de la AFC el año pasado contra los Chiefs, por marcador de 23 a 20. En Joe Burrow tienen ya a su coreback franquicia y este chico ya está en la elite de la NFL. Con un poco de protección y tal vez un playmaker del tipo Yamaha Chase, este equipo puede volver a ganar el norte de la americana y mejorar el récord de 2022 de 12-4, para sembrarse número uno de la conferencia. Pero veamos quiénes son los Bengals para este 2023. Ofensiva Cincinnati tuvo el octavo mejor ataque de la liga en 2022. Se colocaron como la quinta mejor ofensiva aérea y eso los llevó lejos. Sin embargo, el ataque terrestre no caminó, pues fueron la cuarta peor ofensiva por tierra en 2022. Promedieron 26.1 puntos por juego y eso los colocó séptimos totales de la NFL. La palabra clave para los Bengals en 2023 se llama balance, porque al igual que los Vikings, enfrentar defensas sólidas no los va a dejar dar ese último paso. Burrow está llamado a otra gran temporada para incluso superar lo hecho el año pasado, siendo el quinto mejor. El reto es encontrar más armas que no solo se llamen Yamaha Chase. Joe Mixon tiene que regresar al 100 y esperar que la división no se les complique en demasía. Defensiva De media tabla, una defensa con claroscuros que requiere mejorar mucho en este 2023 y no depender de buenas actuaciones de la ofensiva únicamente. Contra el pase fueron la 23, pero contra la corrida la 7. Permitieron 20.1 puntos por juego y fueron 6 en esa estadística. Si logran mejorar en la presión al coreback rival, estarán del otro lado. Además de fortalecer la zona profunda, que es más que necesario pensando en los corebacks que enfrentarán este año. Esta defensa es una incógnita de cara a esta nueva temporada, pero con las adiciones necesarias creo que podrían hacerlo mucho mejor. Refuerzos Hablando de protección al coreback, los jefes trajeron en agencia libre nada más y nada menos que a Orlando Brown desde Kansas City y al tackle derecho, Kobe Ford de los Cardinals. Además del coreback Trevor Siemen por aquello de las lesiones de Burrow. A la defensa perdieron a Jesse Bates y a Eli Apple, dentro de lo más destacado, además de Sidney Jones. Por el lado del draft, los Bengals se nutrieron con 8 selecciones, donde tomaron 4 defensivos, 3 ofensivos y un especialista. Llama la atención que Miles Murphy, DJ Turner y Jordan Battle, sus 3 primeras selecciones, fueron defensivos. Se espera que el corredor Chase Brown sea un revulsivo para Mixon y veremos qué tal el pateador Brad Robbins. Interesante off-season de los Bengals, aunque no estoy tan seguro si cubrieron todas sus necesidades. Ambas escuadras son duros rivales, con altas y bajas ambos, pero con amplias expectativas para esta temporada. Ambos favoritos con todo y todo en sus respectivas divisiones. Más complicada la de los Bengals, pero ojo con lo de Detroit en el norte de la Nacional. Dos encuentros que serán complicados para los Niners, tomando en cuenta que hay que visitar ambas semanas. En un punto de la temporada, donde se empiezan a separar algunos equipos y otros se empiezan a meter en problemas. Me parece que San Francisco aspira a sacar al menos uno de los dos. Ventajas sobre ellos, tienen problemas defensivos. Desventajas, ambos tienen grandes ataques aéreos. Y aquí se verá la mano de Steve Wilkes, sí o sí. Y hasta aquí otra emisión de Canal 49. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suben nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 40 en Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y en Twitch como Canal 49, muy pronto regresamos. Está el botoncito de unirse, vuélvanse miembros dorados de Canal 49, participen en los sorteos, cosen de los beneficios y tengan su insignia de fan destacado. También está el botoncito de gracias para los que quieran seguir apoyando esta plataforma llamada Canal 49. Nos vemos en la siguiente. Les mando un gran abrazo a todos. Cuídense mucho. Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, CONINERS. 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 CONINERS.